Cinco, cuatro, tres, dos... Martín Pereira con Calamarín Caribe Yo tenía mi monicoca, yo tenía mi monicoca Escúrate la ropa, escúrate la ropa Escúrate la ropa, escúrate la monicoca Mando es yo, yo tenía mi monicoca Yo tenía mi monicoca, escúrate la ropa Escúrate la ropa, escúrate la monicoca Mando es yo, te va, te va y no vuelve más Te va la vaca, va a cobrar Te va la vaca, va a cobrar